Está con nosotros una linda actriz, sobre todo con mucha experiencia y que hoy nos viene a hablar de un tema que voy a dejar que por favor ella lo explique porque eso es muy entre comillas de mujeres, aunque es un show. Se llama el show de las menopáusicas, así como lo oyen. Pero qué bueno que nos cuente una de sus protagonistas que es Anita Cristina Boteo, que está hoy en las mañanas con uno. Anita, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué te explico de las menopáusicas? A ver. Bueno. Explícame, por favor. Hay muchas cosas que explicar, es una etapa más de la vida. Sí. Es una etapa feliz, es una etapa plena, a la que mucha gente le tiene miedo, otra gente la oculta, como oculta su edad. Y nuestro show que se llama Caliente Caliente, el show de las menopáusicas. Se llama así, Caliente Caliente. Caliente Caliente, el show de las menopáusicas. Ajá. Reina de la reina de belleza. ¿Ah, sí? Entonces le decimos, bueno, ¿y usted qué le pasó? ¿Eso son apartes de la obra? Sí, eso son apartes de la obra. No sé, veamos un poquito de qué se trata. Mira, esa es la entrada. Caliente. Qué bueno, qué bueno. Sí, es muy divertido. Además, es una manera de divertirse sobre un momento muy lindo también de las mujeres, porque antes era el tabú, ¿no? Oye, es que se volvió amarga, es que entró en la calentura y demás. No, es una etapa maravillosa también de la mujer. Se utilizaba de una manera, o sea, de una manera muy peyorativa. Ay, está menopáusica. Para decirle a uno que estaba de mal genio, que está mal, que está histérico. Y no, lo que pasa es que de verdad hay muchos cambios hormonales. Por supuesto. Obviamente, como a los hombres también les pasa. A nosotros también dicen que... Andropausia. Sí, pero los síntomas son parecidos o peores. No tengo ni idea, pero a ustedes por lo menos les da, pues, que por pintarse el pelo y quedan ridículos. Bueno, tú no. O sea, no, todavía no, todavía no. Todavía no. Todavía no, todavía no, todavía no. No, pero nosotros la pasamos bien y la idea es que las mujeres, primero que no sea un tema tabú, ¿sí? Eso es una etapa como la adolescencia, como la pubertad, como la etapa ya uno de madurez, que se tiene que vivir intensamente, se tiene que aceptar y pasarla rico, encontrarle su parte positiva que la tiene. Sí, claro. Empezando porque uno ya está por encima del bien y del mal. Total. ¿Quién escribe la obra? La obra la escribió Marta Liliana Ruiz, pero nosotras, como estamos exactamente en los 50 años... Le meten su... Le metimos nuestras cositas. Sí. Porque nosotros no representamos a unos personajes específicos, sino es Maru como Maru, Ana Cristina como Ana Cristina. Y en el caso tuyo, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cómo es tu vivencia en la obra de teatro? Pues, por ejemplo, comenzamos a contar yo cómo comencé en la televisión. Ajá, ¿cómo comenzaste la televisión? Bueno, que mi familia es, obviamente, yo soy actriz por tradición, por mi padre, mi tía, mi hermana, entonces fuimos empezando en la televisión, yo cuento mi parte, Marta Liliana dice que ella por el reinado la llamaron. Sí. Además nos tomamos del pelo todo el tiempo. O sea, lo que la gente va a salir a decir, nosotros ya lo hicimos. O sea, se matonean entre ustedes mismas. No, eso hacemos burling, porque yo le llamo burling. El burling al principio es chistoso, porque a la una la fregamos porque está subida de peso, a la otra la fregamos porque le dolen las rodillas, a Cristina la fregamos por sus cirugías plásticas, o sea, destapamos todo. ¿Cuánto dura la obra? La obra dura con intermedio, hora y media, hora y cuarenta. Está muy bien. Bailamos, cantamos, de todo. De todo, como siempre, grandes actrices, sobre todo versátiles. ¿Está actualmente en Bogotá, en el Teatro Santa Fe? Está actualmente en el Teatro Santa Fe, vamos miércoles ocho de la noche. ¿Miércoles ocho? Sábado y domingo, seis de la tarde. Seis de la tarde. Sí. Sí, unos horarios interesantes, miércoles, por lo general siempre a las ocho está bien. Y sábados y domingos es que es una comedia muy, muy chévere. Además que te soy sincero, sábados y domingos mucha gente, y sobre todo en Bogotá, a veces no sabe qué hacer o no encuentra algo específico, salvo, pues cine, pero ya así no hay películas. Pero ahí como que cambiar un poquito, o salir fuera de Bogotá, y salir fuera de Bogotá se volvió una pesadilla. No, 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 bien, sobre todo entrar, ¿no? Sí, 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 exacto. Para salir uno tiene que salir desde las 10 de la mañana y para entrar desde las 3 de la tarde, así que el tiempo que tienes para almorzar es muy justo. Bueno, y está en una temporada que va a estar más o menos cuánto tiempo? Mira, nosotros vamos a estar, empezamos ayer, ayer fue 16, empezamos anoche y vamos hasta las primeras semanas, segunda semana de diciembre. Ah, no, pero es una temporada larguita. Larguita, pero la idea es llevarla por todo Colombia. ¿Eso te iba a preguntar? Sí, esa es nuestra idea, ir desde La Guajira hasta Pasto. Claro, ¿dónde la pidan? Donde la pidan porque es una obra que la escenografía, somos nosotras. ¿Son ustedes? Somos cuatro sillas y nosotras, y la música. Esa esencia es maravillosa. Maravillosa porque la podemos presentar en cualquier parte, la puede ver todo el mundo, podemos ir a todas partes de Colombia y esa es nuestra idea, es tenerla aquí en Colombia y también sacarla, si Dios quiere, a Miami. A Miami. Si Dios quiere, sí. Anita, aparte de la obra de teatro, veo que estás en otras cosas, en tus actividades, porque ella pues no se queda quieta. No. Y si no es una cosa en la otra, ella, pintas, ¿verdad? Yo pinto, yo hago óleos, hago vitrales, hago lámparas en vitral. Eso es teso. Sí, hago vitrofusión. ¿Qué es eso? Vitrofusión es, por ejemplo, este anillo. A verlo. Míralo. Ajá. Así es. Qué bello. ¿Y cómo es la técnica? La técnica es cortar vidrios, que son vidrios de fusión, juntarlos, meterlos a un horno a altísimas temperaturas y ellos se derriten y se fusionan. Entonces, se hacen diferentes cosas, se hacen bandejas, se hacen cuadros, se hacen, bueno, y yo hago accesorios. ¿Y esos accesorios dónde los encuentra la gente? Pues, yo tengo una página que es en mi Facebook. ¿Cómo se llama la página? No, mi Facebook se llama Cristarte. 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 Y ahí encuentran... Y ahí están todos los accesorios, los precios y si me pueden encargar, me encargan. También, por ejemplo, fusiono botellas, reciclo botellas y las vuelvo bandejas, las vuelvo lámparas, las vuelvo lámparas de colgar, lámparas de mesa. O sea, una buena forma de reciclar también. Por supuesto. Todas las botellas de licor, por ejemplo, las vuelvo lámparas, las vuelvo, digamos, las fusiono en una serie de moldes y quedan como unas bandejas para servir. Qué bonito. Sí, hay muchas cosas, es que hay muchas cosas para servir. ¿Nunca te han dado por enseñar, por ejemplo, tu lista técnica o no? Es posible, es posible que más adelante enseñes, sí, cuando ya logre mi sueño en este momento, como en mi proyecto a más corto plazo, es tener mi propio taller, pues tener mi horno, tener mis pulidoras, tener vidrios, todo eso, y ya me podría poner en la enseñanza. ¿Y el negocio prosperó? O sea, ¿hace cuánto tiempo lo comenzaste? Yo realmente comencé a aprender todas estas técnicas hace tres años. Tres años. He ido aprendiendo, aprendiendo mucho, porque yo creo que la mente hay que tenerla ocupada. Claro. Y uno tiene que explorar todos los campos del arte. ¿Y el portal como tal, hace cuánto lo tienes? El portal como tal lo tengo hace un año más o menos. ¿Y cómo ha ido bien? Sí, afortunadamente. ¿Y cómo ha ido bien? Me encargan muchas cosas. ¿Te encargan? Me encargan causas y los accesorios, por ejemplo, han gustado bastante. Y en este momento, pues los tengo en mi página de Cristarte y la gente le ha gustado. ¿Cuánto tiempo te demoras, por ejemplo? Yo entro a tu página y digo yo, Anita, yo quiero que me hagas un año de esta naturaleza. ¿Eso, el proceso, digamos, de la entrega? Eso, en el proceso me puede demorar una semana máximo, máximo. ¿Y el envío dos días aproximadamente? Un día, si es aquí en Bogotá, el mismo día. O sea, una vez que yo saque la pieza, la pula, la arregle, le ponga los cerrajes y todo, eso se demoran dos días y digamos un día en llevarlo y si es fuera de Bogotá, pues en viaje. Cristarte, ¿no? La página Cristarte. Sí. Bueno, volviendo entonces, el show de las menopáusicas, no lo olviden, en el Teatro Santa Fe. A ver si me aprendí bien la lección. ¿Jueves a las 8 de la noche? No, miércoles. ¿Miercoles, miércoles a las 8 de la noche? ¿Jueves, viernes? No, jueves, viernes hay otra obra que también... Es que el Teatro Santa Fe, vale la pena decir, en este momento está en un proceso de crecimiento muy importante y hay algo que se llama, la comedia musical se tomó el Teatro Santa Fe. Entonces vamos a alternar con otras niñas muy lindas, que es una obra que se llama Pecadoras, ellas van a estar jueves y viernes y nosotros vamos a estar miércoles, sábados y domingos. ¿La boleta la adquieren en las taquillas del teatro? En las taquillas del teatro, claro que sí. Ajá, muy bien. Y creo que en tickets, si no estoy mal. En ticket express. Sí, en todas las formas. Seis, cero, nueve, once, once. Es miércoles, ocho de la noche. Ocho. Sábados y domingos, seis de la tarde. Seis de la tarde. Los esperamos. Pues, Anita... ¿Y tú cuándo vas a ir? Pues ya, a las ocho de la noche hoy. Ya, bueno. Anita, gracias de verdad. No, a ti, muy amable. Por compartir, sabes que esta es tu casa. Gracias, Hernán. Y bueno, estaremos pendientes del show de las menopáusicas y lo mejor siempre, ¿no? El aplauso para Ana Cristina Botero, hermosa, como siempre.